Hablemos de la policía de Hialeah está investigando un tiroteo que ocurrió hoy en el motel Rainbow Inn de Okeechobee Road, donde resultó herido un hombre de 20 años, quien fue trasladado al hospital Jackson Memorial en condición estable. El pistolero fue localizado por la policía cerca del lugar y fue detenido sin incidentes. Sin embargo, los agentes no revelaron aún detalles del caso ni las identidades de los involucrados. ¡Suscríbete al canal!